y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno muchachos pues hoy vamos a hacer la instalación de este tipo de bomba que se le conoce como bomba sumergible la verdad es que van a disculpar un poquito mi voz ando ando enfermo ya ven cómo están los climas pero bueno espero espero se escuche bien y me entienda bien vamos a la instalación de lo que es esta bomba sumergible se la vamos a instalar en esta cisterna este esta bomba pues es de la marca trooper quiero que el trooper no me paga porque hay en el otro vídeo como se la pasaron diciéndome el programa para para hacer sus vídeos únicamente pues es es la marca que más se suele vender en muchas cosas entonces pues es esta la que vamos a instalar es de un caballo esta bomba es de las de uso rudo se podrá decir que viene con estructura metálica ya que también hay una serie de bombas las cuales vienen con estructura de plástico en este caso pues esta es esta es metálica porque les requeremos que suba más metros de altura está por ejemplo sube 117 litros por minuto siempre y cuando respetamos su su diámetro de tubería y pues tiene una altura máxima de 33 metros que es ideal para la que estamos la instalación que estamos haciendo el día de hoy entonces pues bueno les platico estas bombas por lo general se utilizan ya sea para sacar agua de algún cárcamo que haya o de algún lugar que esté inundado o también se pueden utilizar la cisterna la ventaja que tienen a diferencia de una bomba periférica es que hacen no hacen prácticamente nada de ruido al estar sumergidas en agua y no ocupan ningún espacio en la superficie aquí donde estaba instalando pues no no va a ocupar que le construyan alguna casita o designar algún espacio ya que tienen la ventaja de que quedan pues como su nombre lo dice sumergidos dentro del agua de la cisterna y allí se quedan vienen con un cable bastante largo ya trae clavija aunque nosotros se la vamos a eliminar pero ya trae clavija por si necesita nada más conectarla y aparte incluyen su propio flotador que va a evitar que la bomba encienda en caso de que la cisterna se llegara a quedar vacía muy bien bueno pues la voy a girar es una bomba que si es un poquito pesada que tener en cuenta eso y ésta ya viene con este tipo de conector que es por si le quieres poner una manguera con la abrazadera como repito porque también se utilizan para sacar agua de lugares si estás con si en algún lado y se inunda pues puedes utilizar esta ya trae su criba aquí para evitar que entre partículas y éstas ya vienen con sus patitas para sentarlas directamente hasta abajo ya no ocupa sentarlas en un ladrillo o nada de esto vale nosotros pues éste lo vamos a eliminar este no lo vamos a utilizar vamos a hacer conexiones de tubo plus y el diámetro que vienen aquí en la bomba es de una pulgada que serían estos vale entonces por lo primero que vamos a hacer va a ser en este caso en esta cisterna vamos a hacer una perforación porque no venía ningún tipo de preparación para pasar la tubería la vamos a pasar ahí ya tenemos marcado aquí ya tenemos el tubo que va a ser el tubo de descarga y lo acomodamos y ya viene y sale por allá es el retorno que vamos a continuar pero pues por ahorita vamos a hacer la perforación aquí nos vamos a utilizar a ayudar de una de una broca sierra para para acero con el milwaukee tercera generación y pues vamos a hacer la perforación y continuamos bueno gente pues ya tenemos por aquí hecha la perforación obviamente quizá quede un poquitito más grande porque la medida no es exacta pero vamos a ponerle al final algún tipo de silicón o sellador bueno pues ya ahorita lo que hicimos nosotros fue metimos la bomba la bomba ya viene con un lacito este pues le hacen un nudito en la parte de arriba y les va a ayudar a sumergirla y lo que hicimos pues fue conectar lo que es el tubo es un conector de una pulgada conector macho de una pulgada y del otro lado colocamos un tubo en este caso específico tiene un metro cincuenta y ocho porque las externas tienen este a la parte de del lomito de este hombro que acerca del 1.90 porque no llega hasta arriba bueno pues porque pusimos nosotros una tuerca unión aquí la está sosteniendo jesús para poder desacoplar la la bomba cuando requiera su mantenimiento o si en algún momento se daña pues poderla quitar sin tener que estar haciendo conexiones nuevas ya fusionamos de este lado lo que es la primera parte de la tuerca unión tiene se te va a mostrar por qué pusimos la tuerca de ese lado bueno nosotros pusimos la tuerca esta parte de la tuerca unión en el tubo que va hacia abajo porque aquí tenemos el empaque para evitar que se nos caiga porque la porque no lo pusimos del otro lado bueno pues porque del otro lado también lo que es la tuerca también se mueve entonces no tendría caso vaya es irrelevante se pone otro lado simplemente lo pusimos con el empaque para arriba porque si lo ponemos para acá pues solamente se puede llegar a caer no entonces pues ya tenemos aquí hecha lo que es esta conexión de tubería les repito es de una pulgada y lo que queremos es que la tuerca unión pues nos quede arriba que queda accesible para poderla desenroscar y poder sacar la bomba en su momento entonces ahorita lo que vamos a hacer pues es ya meterla para poder hacer la fusión aquí del tubo junto con su codito vale entonces vamos a hacer la conexión y seguimos bueno gente pues ya tenemos conectada la bomba quiero que sea por ahí se alcanza a ver allá abajito ya está allí su tuerca unión como pueden ver simplemente hacemos una perforación en esta parte de aquí para pasar el tubo y allí tenemos ya la tuerca unión esa va a ser pues para que la podamos desenroscar cuando necesitemos darle mantenimiento a la bomba o podemos mandar la reparar o algo ya de este lado salimos con con su tubo salimos por esa parte de allí y ahí nos seguimos todo derecho hacia nuestro tinaco muy bien esta bomba necesita ser controlada por un flotador eléctrico pero ese tipo de conexión lo vamos a dejar para otro vídeo ahorita únicamente es pues la instalación de la bomba que como pueden ver pues es realmente muy sencilla en este caso como les mencioné es de un caballo 33 metros de altura máxima con un flujo de 117 litros por minuto que la ventaja que tienen esas bombas que mueven muchísima agua la lo malo se puede decir es que tienen pocos metros de altura pero pues para una casa de dos piedras esta está perfecta la pueden comprar en cualquier marca ya saben que yo no estoy casado con ninguna aunque pues estas funcionan funcionan bien cabe aclarar que esta es para agua limpia si ustedes lo necesitan para agua sucia porque también la hay son de otra marca y ésta pues las como les mencioné tiene un cuerpo aluminio también las hay con cuerpo de de plástico pero son un poco más económicas y tienen menos potencia después ahorita únicamente lo que vamos a hacer o lo que queda pues es arrancarla pero eso sería todo bien de todas formas ya saben que si tienen alguna duda pues pueden dejarme acá abajo en los comentarios muchas gracias por estar viendo este vídeo y hasta la próxima que es lo que vamos a hacer